Siendo que vamos a resolver los ejercicios que os propuse el viernes con el ordenador. El del grupo 1 le metíamos un rozamiento, aquí lo tenemos, lo que había puesto el otro día. Tenemos, o sea que estábamos trabajando con el problema del alambre este de la bolita a lo largo de una alambre de forma parabólica. Bueno, y hacíamos el punto 1 y el punto 2, lo hicimos todos juntos. Y el punto 3 era añadir un rozamiento que era proporcional, un rozamiento con el aire. Proporcional a la velocidad con la que se mueve la bolita respecto al aire. Y la constante de proporcionalidad era 0,1 en unidades del sistema internacional. Que se opone a la velocidad y nos preguntaba por resolverlo y ver cómo eran las oscilaciones, cómo decrecían. A ver cuándo se reducía la mitad, la amplitud, con las mismas condiciones iniciales que en el problema del otro día. Entonces lo que teníamos es la segunda, tenemos aquí esto. Y claro, como no hay rozamiento, pues ahí las oscilaciones no decrecen, no están amortiguadas. Voy a subir a la bolita, por ejemplo en esa posición. Si se está moviendo hacia abajo, pues entonces tendríamos aquí, vamos a llamarlo, utilizar la palabra en inglés, que es el drag, la fuerza que ejerce el aire sobre el drag queen, sino el drag force. Eso quiere decir que la segunda ley de Newton, pues tendríamos aquí. La estamos corrigiendo respecto a otros días. Lo que os pedí era que llegaseis a la ecuación del movimiento. Lo que teníamos que hacer a una, porque es un grado de libertad, y resolverlo con el ordenador. Bueno, lo que teníamos aquí, pues, que esto es, en módulo, proporcional a la velocidad, la constante de proporcionalidad ckb, es decir, que la fuerza del drag se opone al movimiento, signo menos, no es que eso. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es, naturalmente, proyectar en el eje x y en el eje y. En el eje x que teníamos, pues, teníamos nx, el peso no tenía componente, simplemente cogerse este vector y proyectarlo. ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Aquí dices? ¿Dónde? ¿Aquí dices? Aquí pongo fd, del, d de drag, del inglés, se le llama así esa fuerza del drag, drag force. La fuerza de rozamiento que experimenta el cuerpo al moverse dentro de un fluido. Drag y lift, ¿sí? Aquí tengo una. ¿Perdón? Pues, es proporcional al que dijimos el otro día. Dijimos. Añadir un rozamiento, 0,1. Sí, B es 0,1. Sí, pero utilizo una letra ahora mismo. ¿Algún problema? Si tenemos newtons, dividido por metro, por segundo. En el sistema internacional, ¿no? Si tenemos aquí newtons, y estos son metros, dividido por segundo, que para eso es velocidad, pues entonces B tiene dimensiones, por supuesto. Por eso dije 0,1 en el sistema, en unidades del sistema internacional. Bueno, ¿alguna cuestión más sobre, para aquellos que no estabais en, o sea, en los otros dos grupos? Y ahora lo que estaba haciendo era proyectar simplemente, y lo que teníamos ahora, si no se fija en cómo es este vector, pues la componente X de este vector, y en cuanto al eje Y, MI menos MG menos VY que igual a M por ahí, teníamos naturalmente la ligadura, que Y era igual a X cuadrado, y naturalmente que la normal por la velocidad, vamos a ponerlo ya con sus componentes, teníamos aquí NX VX más MI VI igual a 0, que N y V son perpendiculares. O sea, que N es una fuerza normal al movimiento que sigue el cuerpo. Entonces aquí teníamos simplemente dejarlo en, son cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, pues que podíamos hacer aquí, primero poníamos, ¿no? Allá vamos como era Y punto, 2XX punto Y punto a punto, ya está. Derivando teníamos 2X punto al cuadrado más 2X por X dos puntos, es decir, que aquí está otra ecuación. Sacábamos facto como un X punto, entonces teníamos NX más NI por 2X igual a 0. ¿De acuerdo? En las otras que teníamos, pues de la de arriba tendríamos NX menos B X punto igual a MX punto a punto, es decir, que tendríamos aquí que NX es igual a MX punto a punto más B X punto del eje Y que teníamos NI menos MG menos B punto igual a M por I punto punto que era 2X punto al cuadrado más 2XX dos puntos quiere decir que NI es igual a M2X punto cuadrado 2XX dos puntos más MG más B por I punto y punto lo podemos ya sustituir y punto era 2X por X punto ya que tenemos estas dos cosas nos sustituimos ahí lo que nos quedaría pues es M como ecuación del movimiento aquí como veis o como quizás os estáis dando ya cuenta frente al problema de sin rozamiento ya no es independiente de la masa va a depender de la masa tengo aquí el parámetro B no está multiplicado por la masa eso quiere decir que no se va a ir ecuación del movimiento pues va a ser 2X por NI M 2X punto cuadrado más 2XX dos puntos más MG más B 2B XX punto igual a 0 igual a 0 bueno aquí se podría simplificar algo más simplemente esta sería con las condiciones iniciales dadas que eran X en 0 igual a menos 1 y que parte del reposo las es para ir un poco más depresa ¿sí? pero ya está puesta y ya está quitada estoy grabándolo probablemente lo suba yo la cosa es entender que es lo que estoy haciendo que no es nada 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 diferente exactamente lo mismo que hice que hice el otro día sin rozamiento ¿sí? porque lo decía yo que era así la fuerza de rozamiento porque lo dije yo que esas eran las ¿de acuerdo? lineal con la velocidad y es digamos si cogéis el capítulo 2 del Taylor o por ejemplo os vais a las lecciones de Walter Lewin parece que tengo por aquí el Moodle no aquí no la tengo explícitamente os lo pongo el link con una lección que precisamente trata el rozamiento el rozamiento que experimenta un cuerpo al moverse dentro de un fluido lo tenéis en el capítulo 2 del Taylor lineal cuadrático con la velocidad entonces escogí el lineal si cogemos ahí y metemos bueno esto era el movimiento original sin rozamiento simplemente puesto ahí aquí lo repito como veis tengo aquí un parámetro B y aquí en la ecuación del movimiento lo único que he hecho ha sido hace un rato meter lo que lo que acabamos de escribir a mano de acuerdo con la condición y las condiciones iniciales y que lo dibuje y como veis ya hay está desde con un tiempo de integración hasta 50 porque con 10 ya sabía ya como decrecía pero necesitaba uno más por ahí y uno claramente como el rozamiento con el aire hace que las oscilaciones sean cada vez más pequeñas como en un péndulo y aquí pues nada podríamos podríamos buscar ahora como son los como hay una pregunta aquí que me que me habéis hecho por si no no la iba a contestar lo de los máximos y mínimos en la gráfica del periodo como lo del periodo voy a entrar otra vez más adelante pues casi no lo hago ahora sino que lo hago después bueno entonces pero cuál sería la forma de proceder una aquí porque claro la amplitud 0,5 me dice pues pasará de una de una amplitud a lo mejor que no por encima de 0,5 a una por debajo de 0,5 entonces lo que podríamos hacer así una primera idea sería encontrar los máximos que me da la amplitud es decir que tendría ahí un montón de puntos y la primera chapucilla sería quizás hacer una interpolación lineal entre los dos máximos correspondientes superior e inferior a 0,5 o bien cojo todos ellos y hago un ajuste o bien a una función exponencial o bien a otro tipo de función y entonces tendría una curva que ajustase a todos estos puntos y entonces podría aplicarlo una cosa un poco más que no fuese lineal ¿de acuerdo? o sea sería menos chapucero un poco más detallado pero esa sería la idea para hacer para eso necesito naturalmente los puntos los máximos ¿sí? ¿esta? o sea entre esta y esta es la misma ¿esta? claro ¿a esta? esto lo hice ya el otro día y vamos haciéndolo me parece que cuatro veces y a la quinta no ¿de acuerdo? míralo y si tienes inténtalo y me vienes a preguntar ¿sí? ¿vale? de hecho lo he hecho ya aquí o sea prácticamente lo he hecho la quinta yo también cuando puse vx y v ¿cuál? sí lo tengo lo tengo aquí mg aquí ni por 2x 2x por todo este trasto ¿vale? os veo muy mal entrenados a la cosa es seguir lo que estoy haciendo no intentar copiar todo lo que estoy haciendo sino entender lo que estoy haciendo si no os habéis dado cuenta de que eso sí entender lo que estoy haciendo os puede sacar digamos de que nos crucemos luego amablemente por el pasillo a lo otro que no pues va siendo hora de que os vaya a entender es lo que yo quiero y lo que exijo ¿qué más? la memoria no os va a ayudar en eso o no demasiado he hecho he hecho que la memoria no os va a ayudar demasiado la demostración no es que lo diga yo sino la demostración es esto la demostración está aquí en estos tres directorios ¿de acuerdo? esa es la demostración yo encantado de que me equivocase por desgracia no es así vale bien entonces lo primero ya lo tenemos liquidado gracias